¡Hola! Yo soy Morolove y les doy la bienvenida a este canal perfumístico. Hoy les traigo un abriendo perfumes de la marca Paul Vic. Así que, ¡comencemos! Hoy vamos a estar abriendo perfumes de la marca Paul Vic, que es una marca argentina. Y la verdad que estoy súper contenta y muy agradecida con la marca, porque ellos me contactaron hace poquito para ofrecerme algunas de sus fragancias para probar. Ustedes saben que yo ya conozco la marca Paul Vic y me gusta mucho y se las he recomendado. Además que son buenas, son económicas y eso es lo importante. Y bueno, ellos me preguntaron qué perfumes tenía de la marca y cuál me gustaría probar, porque hay muchos que no conozco, entonces les di algunas opciones que yo quería probar. Y bueno, me enviaron algunos para que pruebe y les cuente a ustedes a ver qué tal son. Así que, vamos a abrirlos juntos y van a ver mi primera impresión de los que yo tanto quería probar y no podía conseguir. Así que, estoy súper emocionada. Mientras les muestro, bueno, me enviaron dos bolsitas. Miren qué linda la presentación, súper lindas. Así que estoy más que contenta. Me enviaron cinco fragancias. De las cinco, hay dos que se pueden conseguir en Pharmacity y Simplicity, y las otras no. Pero yo les voy a estar dejando la cajita de información, las redes sociales de Paul Vic, para que ustedes les escriban y pregunten dónde pueden conseguir las otras fragancias que no se pueden conseguir, porque en Pharmacity y Simplicity siempre están casi las mismas. Así que, en la cajita de información van a estar las redes sociales de Paul Vic, y ustedes les escriben y le pueden consultar lo que quieran. Los perfumes los encuentran en tamaños de 50 y 60 mililitros. Y el precio de venta es de 389 pesos. Bueno, en esta bolsita tengo, voy a apoyar en las piernas, este, que este es de 50 mililitros y se llama Take It Easy Woman. Este creo, tengo entendido que está inspirado en uno de Nina Ricci. Así que, vamos a ver. Y me gusta porque ellos en las cajitas traen las notas. A ver si este tiene. No, este no tiene. Pero he visto en otros que sí traen las notas. Bueno, después tenemos este otro que es Persea. Este sí lo conseguimos, lo consiguen en Pharmacity o Simplicity. Es de 50 mililitros. Y este acá atrás sí tiene sus notas. Dice, fue pensado y creado para la mujer actual, dinámica y conquistadora. Es una fragancia en la que predomina el floral blanco y la flor de jengibre. Su corazón de vainilla se afianza con el fondo amaderado del sándalo y la cachemira redondeando una fragancia persistente. Este, tengo entendido que está inspirado, es una alternativa del Olimpia de Paco Rabanne, si no me equivoco. Y este, que hace rato lo quería probar, es el Sí. Este es un nuevo lanzamiento del 2019, se lanzó. Es de 50 mililitros. Y dice, es una nueva propuesta donde se percibe un aroma floral y frutado. Su salida de groseras negras está finamente combinada con un corazón de fresia y rosa que conduce a un fondo de vainilla y patchouli. Y notas amaderadas, para redondear una fragancia cautivante y seductora. Wow. Este, tengo entendido que está inspirado en el Sí de Armani, de Giorgio Armani. Bueno, y en la segunda bolsa tenemos este otro, que este es de 60 mililitros. A ver si la cámara lo puede tomar. Es el Blue Woman. Este creo que está inspirado en el Light Blue de Dolce Cabana. Dice, Blue es una fragancia vigorosa y seductora de salida, notas frescas de manzana verde y cedro. El corazón muy femenino de jazmín y rosa blanca, armonizando con un fondo amaderado y suave. Me gusta la cajita, muy linda su presentación. Estoy súper emocionada, les digo, me estoy conteniendo. Y bueno, y este otro es el Polvic Good, que este también lo pueden encontrar en Pharmacity y Simplicity. Este es de 55 mililitros. Y este está inspirado en el Good Girl de Carolina Herrera. Bueno, buenísimo. Ahí va. Me enviaron también, que esto me encantó. El detalle, miren, espectacular. Para que no me haga lío con las fragancias, así que tengo los papelitos. Es muy importante. Está muy bueno. Bueno, vamos a comenzar por este. Por el Sí, que es el que le tengo unas ganas hace rato. Y me encantan. Ustedes saben que yo tengo el Vela. Tuve el Witch. Witch creo que es. Que yo también se los sorteé a ustedes. Pero lo tuve. Muy lindo. Aparte, son buenos. Fijan muy bien. A mí me fijan muy bien en la piel. Tengo el Vela. Tengo el Miss. Tengo el Rose. A ver. Ay, me muero de amor con la botellita. Miren lo que es la botellita. Ay, no, no. Es un amor. Me encanta. Me encanta. Me da ternura. A ver. Se siente dulce. Vamos a ver. Vamos a atomizar. A ver dónde está. ¡Qué rico! Y sí. Se parece. Ay, qué rico que es. Le voy a dar un poquito más. Se le sienten las groselas negras. ¿Y el patchouli? Si no me equivoco, tenía patchouli. Sí. A ver. Fresia rosa. Patchouli. Sí. Porque le siento el patchouli con las groselas negras. ¡Qué rico! Muy bien logrado el aroma al sí de Armani. Muy bien logrado. Muy buena. La inspiración. Bueno, acá. Este por un lado. Ahora vamos a pasar al segundo. A ver. Vamos a pasar a este. Que también hace rato quiero probar. Estoy como los nenes con chiche nuevo. Así estoy. A ver. Miren qué bonita su botella. Así es el Barbarella que yo tengo. Es la misma botella. A ver este. A ver este. Vamos a ver. Qué rico. Se siente el otro. Qué rico. Este se siente dulce. Fresco. Un poquito cítrico. Tiene notas de manzana. A ver. Vamos a repasar. Este yo no sé las notas. Creo que este no decía las notas. Pero creo que estaba inspirado en el de Nina. Tiene un parecido. Muy rico. Pero es dulcecito. Es medio diferente. Me gusta. Está muy lindo el aroma. Bueno. Ese es por otro lado. Vamos a dejarlo acá. Y vamos a correr los papelitos. Así no dolió. Y ahora vamos a probar este. Que este también. Qué rico. El sí. Me invadió todo. Toda mi nariz. Mi olfato quedó. Con las groselas negras. Vamos a sacar la bolsita. Es un lío. Ay. Me gusta. Me encantan las botellitas. Miren qué bonita. Me gusta porque. Es cierto. No se consiguen. Yo no. La verdad que muchas gracias por venir. Porque la verdad que. Estos no los consigo. Me cuesta conseguirlos. Bueno. A ver. Vamos a ver este. Sí. Qué lindo. Muy lindo. Muy bien logrado el aroma. Celos. La verdad que sí. Light blue. Sí. Totalmente. Me encanta. Amo esta fragancia. Es más. Me hace recordar el. Al que tengo de. Halloween. Que es así. En este formatito. Qué ricos. Bueno. Vieron mi emoción. La verdad que. Bueno. Este lo vamos a dejar al final. Porque lo conozco al aroma. Y este. Me pasa de que. Lo he sentido. Pero. Muy pocas veces. Porque casi nunca hay probador. En Pharmacity. Voy a hacer mi queja. Que yo siempre digo. No sé por qué no hay probadores. Y. Uno no puede probar. La fragancia. Bueno. Este. Es así. Quizás. Ya lo conocen. Porque es. El más visto en. Pharmacity. Simplicity. Y vamos a ver. Qué onda. Porque yo con. Lo que es. Esta fragancia. La original. Ah. Muy rico. Muy rico. Este está inspirado. En el. Olimpia. De Paco Rabanne. Muy rico. Muy bien lograda. Es intensa. Y no es. Como la otra. Que me hace dolor. La cabeza. Esta es suavecita. Pero intensa. Muy bien lograda. Muy rico. Persistente. Ya me han. Dicho. Ustedes. Por Instagram. Porque. Si no me siguen. Es. Arrobalo. Punto Moro. En mi Instagram. Yo les estuve mostrando. Pero sin abrir. Obviamente. Y ustedes me estuvieron escribiendo. Y me decían que. Este. El Persea. Tiene muy buena fijación. Y es increíble. Y la verdad que. Me gusta mucho el aroma. Muy bien. Muy bien logrado. Y bueno. Vamos a pasar al último. A este. Que. La botellita. Ya me dio ganas de estornudar. Son. Ya veo que me los confundí. No. Igual tienen los nombres. Miren. Ah. Uno tiene la tapita plateada. Pequeño detalle. Y del nombre. Bueno. Se me cayó el papelito. Eso me pongo nerviosa. De la emoción. ¿Vieron? A ver. Y este. Qué rico. Bueno. Están muy bien logrados. Bueno. Quería compartir con ustedes. Estas fragancias. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. A Paul Vic. De nuevo. Por sus obsequios. Por las fragancias. Y bueno. Si les gustó el video. Regálenme su like. Y déjenme dicho. Los comentarios. Si ustedes ya las probaron. Si las conocían. Qué les parece. Si a ustedes les duran. Quiero saber todo. Y recuerden. Que si son nuevos. Y les gusta el contenido. Los invito a que se suscriban. Haciendo clic. En el botoncito que dice. Suscribirse. Que es gratis. Y les voy a estar dejando el link. De mi canal de vlogs. Que se llama. Morolog Vlogs. Y va a estar en la cajita. De descripción. Así que. Muchas gracias. Por estar siempre del otro lado. Nos vemos. En el próximo video.